qué onda gente guachese aquí un parquecito tumbado miren 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 ahí está la beba que va a decirle tan el parque jaja está pedro que tranza homi saludar la mar aquí o tranza el loco jaja el avión no pues tumbado guachese mira cabalita mira cómo se ve miren esa madre que tumbada solo guachen la mirada gente bueno ok vamos a ir a dar una vuelta y si vamos un parque viendo la puesta del sol nada de que se ve hermoso el atardecer de la tarde el atardecer de la tarde pues así es señores que toda la gente toda la gente sale a correr a caminar a andar cállate güey cállate existe el pedo no puede existe el problema un señor y pues todas ni ustedes saben dónde madre está en la bajada loco yo creo que al otro lado al otro lado eh fíjate te valga verga y vamos abajo pues si bueno como 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 somos como somos muy de nosotros nos vale verga que nos vamos a bajar y vamos a ver yo agüí esperate esperate uy ya me metió la espina fu 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 no se amo jaja ya te las enseñe güey ya las enseñe al video jaja al video digo a la gente jaja jaja y si jaja guachese fu 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 no hombre la onda esta que ahorita se oye todo así tranquilo y no andamos bulla porque hay toque de queda pero como nos vale verga jaja no le tuvimos miedo a las del salvador mamá y si no en serio si hay toque de queda mira las tortugas mamá hay tortugas guachense 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 vale verse el video guachense tortugas miren yo creo que el pescado de aquel día no lo vieron mamá no yo creo que ni lo vieron la neta ahí andan ve si esta perro este lago carnal un laguito aquí por aquí siuuu tumbadon es que si pues como les decimos nosotros andamos haciendo lo que queremos es más y si te aviento mamá aaaah ay si eye mira ahí como se llama como fuentes ya vamos a ir al otro lado gente puta estoy poniendo el dedo vamos a caminar hasta allá si no pues asi esta el problema gente vamos a ver aqui guachense a ver que se ve la neta a toda la mara le vale verga le vale verga si aqui tiraron que hay toque de queda ajá pero como va asi es hasta que nos hasta que nos monten pie a los soldados si puta se va a ver negro en el video loco si si va a ver mejor para que digan que estamos con chuuu guachense guachense fu 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 no manche esta perro aqui esta paloma ahi si ahi ahi si se me va el fombo te tirabas a recoger huevo ahi esta el lado esta madre ni quiera dios existe el pedo señor aqui conociendo lugares ustedes saben cuel es perro pija el chucho me va a dar verga miren no man cacala we que terro de mi cario pero las babosadas estan mas caras que los de alla y si que paso que paso y ese relajo pero asi es la onda gente vamos a seguir rondeando aqui a ver que hayamos ojala 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 que veamos culito ojala que veamos culito ojala ojala que veamos culito ojala que veamos culito ojala que separe no saben que las vamos a hacer famosas y si quitate esta tumbado este lado la neta guachense la puesta el sol ya el sol esta cae como es? ya esta escondiendo ya no lo quiere ya va a la verge guachense aquí nos vamos a sentar un rato mientras que dejemos que corra el video suscríbanse denle like suscríbanse gente acuerden que nosotros somos metidos andamos donde sea puros salvadoreños tuve que ser es que asi es ustedes saben si les gustan los videos denle like y si no denle recto denle recto no pareciste el pedo señor pero ya me case para ir a seguir dando vueltas pues que madre nos va a decir algo